Vamos a ver cómo hacer este riquísimo carpaccio de calabacín que es maravilloso para estos días de calor y además se prepara en un momento. Os enseño cómo lo hago. Tan solo vamos a necesitar un calabacín, unos piñones, unas lascas de queso parmesano o granapadano, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Comenzamos cortando el calabacín así en rodajitas muy finas. Podemos hacerlo con ayuda de un cuchillo afilado o bien ayudarnos de una mandolina. Vamos a disponer las rodajas de calabacín en una fuente, así unas montadas sobre otras. Espolvoreamos un poquito de sal por todas las rodajas de calabacín y también un poquito de pimienta negra molida. Y ahora regamos todo con un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra. Disponemos por encima las lascas de queso parmesano o granapadano. Podéis cortarlas con ayuda de un pelaberduras o bien podéis comprarlas directamente así en trocitos. Y ya solo nos queda poner una sartén al fuego y cuando esté caliente, sin nada de materia grasa, añadimos los piñones y los vamos a dejar meneando la sartén hasta que se tuesten y empiecen a soltar ese aroma tan rico. Echamos los piñones tostados por encima del carpaccio de calabacín y ya tenemos nuestro delicioso plato listo. Un entrante o primer plato muy saludable, fresquito y riquísimo para esta época de calor. Espero que lo hagáis y ya me diréis si os ha gustado. Un besazo, piñones.